No le voy a preguntar, y escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone tranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una fotografía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se me explicaría Cada vez que hablamos me dicen que quieren verme, lo que hago en conocerme, solo piensen ese día De mi fotografía es lo que me dañe a la mente, con el cuerpo que tiene dime que no le daría La paz de madrugada tan caliente como siempre, habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, porque al igual que ella también dice que sería Es fanática de lo sexual, ella tiene una fotografía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, que escucha su voz cuando se agita, por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone tranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una fotografía Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se le explicaría Como que me gustó cuando ella me llama, cuando me habla, me sube en la cama Con el bote de cebo, hasta me quita miedo, en su fantasía Ella cumple la misma, poco a poco relaja, lo que me pase en su casa De bajo, de su chapa y me escondía Es como lo que pedía, con preguntas y sin días Hasta que su huevo me volvía Es fanática de lo sexual, ella tiene una protagonía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, que escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone tranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una fotografía Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se descarga ¡Oye! ¡Qué digo la gente de Cali, Colombia! ¡La mujer es soltera! ¡So! ¡Okey! ¡Oye! ¿Cómo que dice? Dice Es fanática de lo sexual Lo que hace cuando está solita